Hola, este es el canal Tu Ser Espiritual. El día de hoy te traigo una poderosa oración para las dificultades económicas graves. Escucha esta poderosa oración todos los días. Repite conmigo, todo lo entrego en tus manos Señor. Por eso proclamo, confío y espero en Ti. Tus tiempos son perfectos. Comencemos. La preocupación me ha embargado mi Dios. Tú nos dices en Tu Palabra que no debemos temer, porque Tú nos sostienes con Tu diestra victoriosa. Pero en mi humildad a veces caigo en la desesperación de no saber qué hacer con estas deudas, con estos problemas económicos que no me dejan avanzar. Señor, que has creado todo el universo y has dotado a la tierra de riquezas suficientes para alimentar a todos los hombres que habitan. Ven en nuestra ayuda. Señor, que cuidas de los lirios, del campo y de las aves del cielo. Los vistes, los nutres y los haces prosperar. Manifiesta sobre nosotros Tu providencia paternal. Ayúdanos, Señor, ya que nuestra salvación sólo puede venir de hombres honestos y buenos. Dios, infunde en el corazón de nuestros prójimos el sentido de la justicia, de la honestidad y de la caridad. Cuida de nuestra familia, que confiadamente espera de Ti el pan de cada día. Fortalece nuestros cuerpos, da serenidad a nuestra vida, a fin de que podamos corresponder más fácilmente a Tu gracia divina. Queremos sentirte, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras preocupaciones y angustias. Queremos sentir Tu amor de Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga.